El presidente municipal de Silao, Carlos García Villaseñor, insiste en la construcción del teleférico. Busca ahora el respaldo del gobierno federal. El alcalde de la ciudad explicó que dicho proyecto ya está siendo analizado por el gobierno del estado, por la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Finanzas, el ICEG, así como la jefatura del gabinete de gobierno. García Villaseñor afirmó estar gestionando el proyecto con Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, a fin de contar también con el respaldo del gobierno federal. El proyecto teleférico ya está aquí con el gobierno del estado, ya lo vio Turismo, lo vio la Secretaría de Finanzas, lo vio el ICEG, tiene conocimiento también la jefatura de gabinete y yo acabo de mandar la semana pasada una carta a Miguel Torruco en la Ciudad de México para que también tengamos el aval por parte del gobierno federal y pues seguirlo avanzando. Entonces, te vuelvo a repetir, un proyecto de ese tamaño lleva siete años, pero siete años que si no lo provocas, pues ahí se quedan en el tintero. El presidente municipal dijo que a Cristo Rey suben cinco millones de personas y que con el teleférico se podría duplicar a diez millones de visitantes. El gobierno del estado está interesado, sabemos que el gobierno federal también y nosotros somos los más interesados. Y los más interesados, ¿por qué? Porque suben cinco millones de personas cada año y con el teleférico el estudio nos dice que podrían llegar a subir hasta diez millones de personas, entre propios y extraños, a lo mejor de la fe o lo que sea, pero podrán subir hasta diez millones de personas porque van a subir directamente al monumento. Y ahorita subes a prácticamente a un lugar en donde si vas en muletas o en silla de ruedas no puedes llegar al monumento. Carlos García afirmó que harán todo lo posible porque este proyecto pueda ver la luz antes de que finalice su gestión. ¿Podría completarse en esta administración? Vamos a hacer todo lo necesario para que en esta administración quede. Con imágenes de María Gutiérrez para TV Libertad, Emanuel Menam.